Hola, en este video les voy a enseñar a descargar datos RINEX o RINEX como los pronuncian desde INEGI. INEGI tiene sus cores, que se la llaman, es decir, sus estaciones fijas que están tomando puntos todo el tiempo y nos permite descargar de manera gratuita los datos RINEX que estas bases o estos cores procesan todo el tiempo. Entonces entramos a la página oficial de INEGI, nos vamos a donde dice marco geodésico y aquí en donde dice marco geodésico elegimos Red Geodésica Nacional Activa, que son todos estos cores o estos GNSS que están fijos tomando puntos todo el tiempo. Y aquí nos dice, está el mapita y nos dice en dónde tiene sus estaciones fijas tomando todo el tiempo. ¿Cuál tendrían que elegir ustedes? La que esté más cerca de donde estén haciendo su levantamiento. Entonces, si están haciendo un levantamiento en la zona de Puebla, pues bueno, Puebla probablemente es la que les quede más cerca. O si están en el sur de Puebla, tal vez ya tengan la opción de Oaxaca. Si están al norte de Puebla, probablemente la de Hidalgo, la que está en Pachuca, les quede más cerca. Entonces hay que elegir el que nos quede más cerquita. ¿Y cómo lo vamos a seleccionar? Bueno, antes de seleccionar y de descargar, hay algo que quiero explicarles. Que nos dice aquí, ¿no? En la red geodésica nacional activa, trae información importante. Y aquí en el último, característica de los archivos Rhynex. Este es importante porque aquí nos dice el formato de la versión de Rhynex que nos está generando los equipos de Inegi. Nos dice que el formato Rhynex está en versión 2.11. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes tienen un GNSS, tienen que configurarlo para que los Rhynex que genere sean de la misma versión. Si ustedes van a procesar una versión 2.11 de Inegi con una versión más reciente, porque su equipo está configurado para Rhynex 2.5 o 3, creo que hay hasta 3 y tantos, no les va a procesar. Tiene que ser de la misma versión o creo que incluso una anterior les procesa. Pero preferentemente, chequen. El formato Rhynex que nos entrega Inegi aquí para México es 2.11. Entonces, configuren sus GNSS con la misma versión para evitar cualquier tipo de problemas. Y bueno, aquí viene más información que ahí pueden checar por si les interesa. Pero ya para descargarlo, pues nos vamos aquí a herramientas. Y en herramientas tiene una que dice red geodésica nacional activa. Igual tiene otras opciones, unión de archivos Rhynex y las coordenadas de cada una de las estaciones. Pero para descargar los datos que se están tomando, digamos que al momento, nos vamos a red geodésica nacional activa. Y aquí nos dice, elija la estación fija. Como ven, nos aparecen todas esas que venían en el mapa. Y digamos que vamos a descargar una de Pachuca. Le damos aquí, está en Pachuca. Y nos pide fecha y hora inicial. Es decir, a qué hora empecé yo mi levantamiento y a qué hora lo terminé. ¿Por qué? Porque si ustedes empiezan y hacen un levantamiento de dos horas. De la una de la tarde a las tres de la tarde. Bueno, tienen que descargar los archivos Rhynex de ese mismo lapso de tiempo. Entre la una de la tarde y las tres de la tarde. Entonces aquí le ponen fecha, de qué día. Y fecha inicial, fecha final y hora. Viene primera, segunda, en este tipo de numeración, hasta vigésima cuarta. Las 24 horas del día. Entonces le pondríamos, si nosotros iniciamos a la décima primera, digamos las 13 horas. Que serían décima, bueno, la una de la tarde, ya yo he dicho, ¿no? Sería las 13 décima tercera hasta las 3 de la tarde, que serían las 15 horas. Sí, serían décima quinta. Esto lo descargan ustedes aquí de Neji y en su equipo. Bueno, su equipo debió haber estado prendido durante esas mismas dos horas, en esa misma fecha, recolectando datos. Sin embargo, ¿qué tienen que tomar muy en cuenta aquí? Que no es la hora local de donde estén, ¿sí? No era, si ustedes estaban a las 3 de la tarde o a la 1 de la tarde, hora local de donde estuvieran en México, no es esa hora la que tienen que poner. Porque todos los GNSS están configurados a la hora de Greenwich. Entonces, dependiendo si estamos en horario de verano o en horario del normal, el que se pone en invierno, bueno, van a ser de 5 a 6 horas de diferencia para el centro de México. Si están en otra región de México en donde no hacen cambio de horario o llevan un horario distinto, bueno, tienen que variar. ¿Qué les recomiendo que hagan? Pues su GNSS seguramente va a decir la hora, ¿no? La fecha y la hora a la que va a estar guardado su levantamiento, su Rhynex que va a generar su equipo. Entonces, esos mismos se los tienen que poner aquí. Y si no, bueno, checan en internet, ¿no? ¿Qué hora son ahorita en Greenwich? La hora cero. Y esa es la hora que le van a poner. Porque si ustedes empiezan su levantamiento a la 1 de la tarde, que para nosotros serían las 13 horas, pues en Greenwich a lo mejor eran 5 horas más. 1, 2, 3, 4, 5. A lo mejor eran las 19, es decir, las 7 de la noche y eran en Greenwich. Y de las 7 a las 8, vigésima, vigésima primera, ¿ok? Entonces, si ustedes hicieron su levantamiento en el centro de México entre la 1 p.m. y las 3 p.m. que en formato de 24 horas serían las 13 horas hasta las 15 horas, eso es para el centro de México. Tienen que ver a qué horas eran en Greenwich cuando aquí era la 1. Tal vez era la 18, la 19, ¿sí? Tienen que checar porque les digo, depende qué horario lleven en el lugar de México, porque pues no todo el país llevamos la misma hora. Y si están también en horario de verano o el horario normal, pues va a cambiar la diferencia de horas con respecto a Greenwich. Pero es esa hora la que le tienen que poner aquí, ¿sí? Porque todos los archivos Rhynex vienen preconfigurados a la hora de Greenwich. Entonces, es la que tenemos que poner aquí, no nuestra hora local, ¿sí? Eso, tenganlo mucho en cuenta. Ya simplemente le ponemos siguiente. Y aquí nos dice descargar. En formato sí, podemos descargar individualmente cada uno o podemos descargar todos los archivos en un solo archivo comprimido para ahorrar espacio. La red geodésica sube los datos cada hora. Entonces, bueno, si acaban un levantamiento justo en este momento, pues tendrán que esperar más o menos una hora o unos minutos en lo que termina de subirse. Preferentemente, pues descarguenlos al día siguiente, si no tienen mucha urgencia, para ya tener seguridad de que los han subido. Si nos regresamos aquí, red geodésica nacional activa, y vemos la fecha, bueno, elegimos cualquier estación, y vemos la fecha, tenemos, ¿no?, una opción de varios días. Tenemos aquí el día 10. Bueno, no más bien viene año, 2021, octubre 26. Octubre 25, octubre 24, 23, noviembre. Vean, viene hasta, tiene desde julio incluso, lo más antiguo es de julio. Entonces, tiene como dos o tres meses de respaldo los datos que se están usando ahí. Entonces, bueno, al día siguiente los pueden bajar con facilidad, sin problemas. No los descarguen luego, luego, porque tardan en lo que los suben. Les digo, cada hora van subiendo, van subiendo bloques de información. Entonces, bueno, espero les sirva para descargar datos Rhynex, y nos vemos en la próxima.